Amigas, hoy vamos a tejer esta hermosa puntilla. Se teje en tan solo dos vueltas. Es una puntilla ideal para principiantes. Está bonita, está muy muy fácil y pues para servietas de recuerdos quedaría perfecta. Muy sencillita pero le va a dar un toque delicado a cualquier prenda que se la pongas. Así que, ¿qué les parece amigas si comenzamos? Utilizaré este hilo, es de Cleamil. Es un hilo que es muy delgadito y yo lo uso doble. Aquí, por eso hice esta bolita porque ya está doble el hilo. Entonces, también vamos a trabajar con un gancho del número 6. Comenzaré haciendo mi nudo de inicio. Vean, pongo mi dedito así. Paso el gancho. Bueno, este tutorial es para principiantes, por eso lo voy a hacer así despacito. ¿Sale? Entonces, ya tenemos ahí el nudo de inicio. Ahora, vamos a comenzar en la tela. Y yo aquí tengo marcados una, dos, tres casitas. Aquí donde se cruzan las costuras, puse el primer punto. Entonces, aquí voy a hacer medio punto. Pueden comenzar donde sea. No es importante lo de las casitas. Pero bueno, a ver. Una, dos y tres. Aquí hicimos un medio punto. Dejamos un espacio y el espacio va a ser de las tres cadenas. Lo que te den las tres cadenas, ahí vas a hacer un medio punto. Así. Otra vez haces tres cadenas. Donde te den las tres cadenas haces un medio punto. Yo aquí pues ya las tengo marcadas. Así. Una, dos, tres cadenas y medio punto. Así. De esta forma. Entonces, vamos a hacer así todo alrededor. La esquina la vamos a tejer así. Aquí donde se cruzan las costuras, puse este punto. Ahora hago una, dos, tres. Aquí voy a hacer cuatro porque es esquina. Y aquí, medio punto. Entonces, todas las esquinas las vamos a hacer así. Como una V. ¿Sale? Seguimos trabajando una, dos, tres cadenas. Y donde te dan las tres cadenas, haces el medio punto. ¿Sale? Así. Este es un medio punto. Esto es para las amiguitas principiantes. Ahora, otra vez tres cadenas. Así. Medio punto. Tres cadenas. Tres cadenas. Medio punto. Así. ¿Vean? Una, dos, tres cadenas. Una, dos, tres cadenas. Medio punto en la tela. Así. De esta forma vamos a trabajar todo alrededor de la, todo alrededor de la servilleta. Y vamos a contar los puntos, los, las casitas, múltiplos de dos. Vamos a hacer uno y dos. Una y dos. Una y dos. Una y dos. Múltiplo de dos. ¿Sale? Así vamos a hacer todo alrededor. Yo voy a continuar y te voy a enseñar cómo, cómo vamos a tejer la otra esquina. Vean amigas, aquí ya tengo mis tres cadenitas y estoy aquí donde se cruzan las costuras. En esta parte. Bueno, entonces aquí voy a hacer mi punto, mi medio punto. Así medio punto. Y ahora recuerden en las esquinas vamos a tejer cuatro cadenas. Una, dos, tres, cuatro. En el mismo espacio vamos a hacer un medio punto. De esta forma. Ese es el medio punto y aquí están las cuatro cadenas. Y tengo aquí mi V. Seguimos trabajando. Tres cadenas. Medio punto. Y así todo alrededor. Y el múltiplo es de dos casitas. ¿Sí? Aquí ya la voy a cerrar. Vean, tengo terminada esta vuelta. Solo voy a hacer aquí tres cadenas. Las voy a pegar aquí. Entonces hago tres cadenas. Las pego en este punto. Así, con un punto deslizado. De esta forma. Y ahí ya queda cerrada esta primera vuelta. Ahora vamos a hacer la siguiente vuelta. Y para ello vamos a pasar por la primer cadenita y vamos a hacer un punto deslizado. En la primera cadena y en la segunda cadena también hacemos lo mismo. Así. Eso es para quedar ahí a la mitad de este espacio. Ahora, a partir de aquí vamos a tomar lazada y vamos a hacer puntos altos en este siguiente espacio. Que van a hacer cinco puntos altos. Así. Así ya tengo. Uno, dos, tres. Cuatro. Y cinco. Así cinco puntos altos que vamos a recorrer un poquito hacia acá. Vamos a hacer ahora una cadena. Tomamos lazada y hacemos otros cinco puntos en el mismo espacio. Hasta ahí van tres después de la cadena. Cuatro. Cinco. Aquí está la cadenita. Tengo cinco y cinco. Con una cadenita de separación. Ahora, estos los inclino y los voy a pegar aquí a la mitad de este siguiente espacio. O de la siguiente casita. Así. Y me va a quedar esto. Ahora, aquí tomo lazada y en este espacio voy a hacer otra vez lo mismo. Cinco puntos altos. Así. Así. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. Una cadena. Tomo lazada y hago otros cinco en el mismo espacio. Uno. Dos. Tres. Cinco. Cuatro. Y cinco. Así. Con una cadenita aquí en medio. Entonces, ya tengo otra vez cinco y cinco puntos altos. Igual que aquí. Ahora, los pego en este espacio con un medio punto. Así. Y aquí me quedó un motivo en la esquina. Pero en la otra me puede no quedar en la esquina. ¿Sí? No importa. Este. A lo mejor te queda este punto. Te queda aquí en la esquina. Y no importa. O sea, todo está bien. Entonces, seguimos. Así. Ya que pegamos el medio punto. Tomamos lazada y aquí hacemos otro. Cinco puntos altos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Una cadena. Tomo lazada y hago otro cinco en el mismo espacio. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Así. ¿Dónde está la cadenita? Aquí. De esta forma. Pego en el siguiente. Pego en el siguiente que es aquí. Con medio punto. De esta forma. Y así ya tengo tres motivos terminados. ¿Sale? Entonces, seguimos. Tomamos lazada después del medio punto. Y en este espacio. Hacemos otra vez. Cinco puntos altos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Así. Una cadena. Y otros cinco en el mismo espacio. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. así ya que tengo esos 5 los pego en él en esta casita con medio punto así y de esta forma vamos a trabajar toda la vuelta contamos aquí donde está el motivo una casita 2 1 2 sí entonces es múltiplo de dos y esto vamos a hacer todo alrededor de nuestra servilleta vean amigas aquí ya voy a cerrar esta vuelta tengo aquí terminado todo mi abanico vean y entonces lo voy a cerrar ya tengo aquí después de la cadenita ya tengo mis 5 puntos altos aquí ahora aquí en este espacio voy a hacer un punto deslizado así así pasando por ahí ajustamos un poquito y hacemos una cadenita así jalamos aquí yo ya había cortado mi hilo así de esta forma queda cerrada esta puntilla y como ven amigas este es el resultado final queda bien bonita esta puntilla muy sencillita y vean esta esquina cómo me quedó me quedó aquí en medio el medio punto y esta me quedó igual entonces las otras dos me quedaron iguales en la esquina me quedó la el motivo o el abanico vean sí entonces es múltiplo de dos casitas pero no importa o sea si tú quieres que la que este motivo te quede aquí en la esquina entonces tienes que hacer esta casita que sea la número 12 12 12 así la número 1 a la esquina para que te quede el abanico que es casi como contamos sale y bueno amigas pues yo ya la hice les toca a ustedes gracias por acompañarme gracias por haber llegado hasta el final y si quieren seguir aprendiendo conmigo las invito a que le den clic algunos de los vídeos que están apareciendo en pantalla y pues esto sería todo amigas nos vemos en un siguiente vídeo